Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas, una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amo, a no poder decirnos hola como estás Tú y yo pasamos de ser todo o nada, de convernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos a boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete, llévate mi vida que agarre hasta de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen Y aunque no quiera perderte, te diría verte Pero la que se va soy yo Y cuando me vaya me llevo el reloj Va a llevarme el tiempo que pasé contigo que no fue perdido Todas las memorias las llevo conmigo, tú y yo Pasamos de ser todo o nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres frente con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Tú y yo Pasamos de ser todo o nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara